Hoy quisiera hablaros de una cosa importante. El otro día hablaba del primer paso de Zaqueo. Zaqueo dio unos pasos para crecer en su fe y en el primer paso hablamos de la búsqueda de Zaqueo. Zaqueo buscaba. Ahora vamos a hablar de la humildad de Zaqueo. Vamos a poner en la presencia del Señor y agradecemos a todos los miembros de la misión, a Nora y a que veo yo, a Amanda y a Verónica y a todos los jesucitos, Sonia, a todos los que están aquí y todos los que están invitando en este momento para que participéis de esta reunión. Y vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres. Ven, dispensador de dones. Ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas. Apaciguante frescura. En el trabajo de descanso, en la febre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la santa sangre de Cristo. Vane lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh, luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada en el hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos, danos tus siete dones sagrados. Danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser, renueva a mí el don de la gracia. Has hecho de mí un Hijo de Dios, en Jesucristo el Hijo, único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Y vamos a dar la lectura al Santo Evangelio que corresponde a este hombre santo que es Zaqueo. Y vamos a ver por qué es tan importante la actitud de Zaqueo. Porque el primer paso lo hemos aprendido el otro día, que podéis seguir esta meditación, si la podéis encontrar en internet. Podéis encontrar y ver la actitud de Zaqueo como buscador. Busca. ¿En búsqueda de qué? De paz, de alegría, de amor. En búsqueda del reino de Dios. Y hoy día vamos a ver cómo Zaqueo, no solamente buscó, pero tuvo una actitud interior que nosotros necesitamos cuando ayunamos, cuando rezamos y cuando hacemos caridad. Todo necesitamos de esta virtud. Y vamos a ver qué importante es. Es como una flor que no tiene espina, que llega hasta el cielo. Nos explica Jesús a través de los escritos de Ruisa Picarete. Pero vamos a dar la lectura, lo primero, al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y estamos atentos porque en cada frase, cada vez que escuchamos el Evangelio, sana nuestros oídos, se sana nuestra habitación donde vivimos, se sana nuestra vida, nuestra familia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban, diciendo, Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudea a alguien, le devolveré el cuatruplo. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación de esta casa, porque también es el hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante, queridos hermanos, que cuando Jesús miró a Zaqueo, y esta mirada que sana, cuando Jesús te mira desde el Santísimo, te sana. Cuando Jesús te mira en la Santa Misa, desde la Eucaristía y el te sana, cuando te habla y el te sana, a través de su palabra, pues mirad cómo Zaqueo no solamente buscó subiendo allí en un psicomoro, sino que escuchó, escuchó con humildad. Y esto es, escucha con humildad, porque podemos escuchar, pero sin humildad. ¿Por qué hemos visto que este hombre escuchó con humildad? ¿Por qué Jesús le dijo, Zaqueo, baja pronto? Pronto es ya. Porque conviene que hoy me quede en tu casa. Ya, hoy ha llegado. Y la actitud de Zaqueo muestra humildad. Se apresuró, quiere decir, pronto, a bajar y lo recibió con alegría. La actitud de cuando nosotros hacemos las cosas, y no es humildad, cuando nos dice una persona en la casa, cocina esto, haga esto, todo, y decimos, no, que no me lo dijo bien, entonces no es humildad. Respondemos mal, preparamos mal, y hacemos las cosas mal, porque no hay humildad. A lo mejor no hay humildad de la persona que lo pidió, pero tampoco en el que cocina o limpia, o que tiene que hacer las cosas. Cuando una persona te pide una cosa, pregúntate, ¿cómo lo escuchas con humildad? Si tú tienes una herida con tu mamá, con tu papá, la autoridad no la recibes con amor, la recibes como un autoritarismo, entonces lo tomas mal. Y el marido te dice cualquier cosa, pues tú te enfadas. ¿Por qué? Porque estás herida, no con el marido, sino tienes una herida con el papá Dios, que es con su autoridad. Y esto, ¿por qué no lo recibes bien? Porque a lo mejor te enseñaron con autoritarismo. Hay que dar órdenes con humildad, pero hay que recibir también los órdenes con humildad. Dios dio una orden. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Fue como una orden, ábreme la casa, porque yo voy a entrar. Y Zaqueo con humildad respondió, con alegría respondió. ¿Cuál es la actitud? Y pregúntate, como madre, cuando tu hijo te pide algo, le responde mal, entonces te falta humildad. Cuando tu marido te dice una cosa, inmediatamente es con el pronto, ya dices no. ¿Cuál es la forma en que tú como esposo le pides las cosas a tu esposa? Y como cuando ella te pide a cual cosa es pronto, ahora todos los demás, claro, miraban por desde el exterior, pero en el cambio que vamos a ver, como Zaqueo dijo unas cosas grandes. Vamos a pensar, ¿qué habrá dicho Jesús para que Zaqueo responda? Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si algo defraude a alguien, le devolveré cuatruplo. ¿Qué le habrá dicho Jesús? Podemos mirar ese evangelio, pero también otro, que es el Marcos 10, 17, 27. Y puede ser la respuesta de un rico y de otro rico. Y vamos a ver, a lo mejor estas palabras lo dijo en la casa y en Zaqueo respondió una forma y este rico que vamos a escuchar lo respondió en otra forma. Quiere decir, donde no hay humildad, hay soberbia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús estaba a punto a partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si nadie es bueno sino solo Dios? Ya conoces los mandamientos, no mates, no cometerás adulterio, no robes, no digas cosas falsas a tu hermano, no seas injusto, honra a tu madre, a tu padre. El hombre le contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue muy triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo, qué difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un cameo pasar por el ojo de una aguja que para un rico para entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús lo miró fijamente y le dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Actitud diferente de un hombre que era como un otro zaqueo, pero este hombre se postró delante del Señor, no se subió en su psicomoro, se postró y le dijo a Jesús, mira que yo estoy pidiendo cómo puedo alcanzar el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces le miró, como lo miró a saqueo, y saqueo pronto abrió su casa, abrió su corazón, lo buscó al Señor, lo encontró y lo escuchó. Atención, escuchar con humildad y cambió y se dio cuenta, a lo mejor la misma palabra dijo a Jesús, a saqueo, qué difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, más fácil que pase un cameo por el agujero de una aguja que en el ojo de una aguja para que pueda pasar un rico. Y entonces a saqueo correspondió. ¿Esto es el rico de este evangelio? Se entristeció. Se entristeció porque era muy rico y muy apegado a las cosas. Pregúntate, ¿estás apegado a las cosas? Porque de allí viene la soberbia. De allí viene, no necesito de Dios, no necesito ayunar, no necesito hacer la caridad, no necesito rezar. Tanto, yo dependo de mí mismo. La humildad viene y tú descubres cuando dice, yo no puedo sin ti, Señor, necesito confesarme. Yo no puedo sin ti, Señor, necesito ayunar para domar estos espíritus que no son de Dios en mí. No puedo, Señor, sin ti porque necesito dar caridad para que me asemeje a ti. Ahora, para Dios nada es imposible, pero para hacer posible que Dios pueda construir el reno de Dios, necesitamos quitar la soberbia. Y yo, en otra charla, decía, hay una soberbia que es soberbia personificada, podemos decir, es que no quiere pedir perdón a nadie. Son personas que no quieren unizar el palabra perdón. después hay actitud también soberbia lujuriosa. Yo soy más hermoso, más hermosa que los demás, que la otra, que el otro. Soberbia también del servicio, de falta de servicio, de pereza, vamos a decir, porque en tanto que trabajen los demás. Soberbia también cuando nosotros somos avariciosos, soberbia, diciendo, ¿por qué tengo que compartir yo? ¿Qué comparten los demás? Y esto sí que es triste. Recuérdate que cuando tú empiezas un camino de conversión, se necesitan gestos pequeños. Póntete, por ejemplo, si ayunas esta semana dos veces, miércoles y viernes, pues ponte un dinero separado esta semana, un euro, un dólar, dos dólares, y ponte aparte el dinero para estos dos días, porque si ayunas necesitas morir también, porque Dios te mira con amor, como lo miró a Zaqueo, lo enamoró, escúchalo con humildad. Señor te está diciendo, tienes algo para compartir, no diga que no tienes, porque yo te lo di, compártelo. Hay personas en el purgatorio que están también sufriendo y tú dices, pues yo quiero no compartir hoy, sino que espero otro día y otro día y no comparte nunca por tus familiares una misa. Entonces, esto es falta de humildad. Como podemos ver, nosotros cuando, y vamos a ver como muchas veces cuando nosotros tenemos miedo, miedo que no vamos a tener, es falta de confianza y la falta de confianza es falta de humildad. y lo vamos a ver ahora con textos de Jesús a Luisa Picareta en el reino del cielo, en el reino de la divina voluntad. Habla sobre la humildad, Jesús, y vamos a ver qué importante es. Hija mía, dice Jesús a Luisa Picareta, la humildad es una flor sin espinas. Se puede tomar en la mano, se puede estrechar, se puede poner donde se quiera, sin temor de recibir molestia o picarse. Así es el alma humilde, se puede decir que no tiene las pinchaduras de los defectos y como es sin pinchaduras, se puede hacer lo que se quiera y no, teniendo espinas, naturalmente no pica ni da molestias a los otros porque las espinas las da quien las tiene, pero quien no las tiene, ¿cómo puede darlas? Y no solo esto, sino que la humildad es una flor que fortifica y aclara la vista y con su claridad se sabe estar lejano de las mismas espinas. ¿Qué palabra más clara, queridos hermanos? Y vamos a dar un ejemplo. Imagínate tú que Padre Pío estaba en el confesionario y salía del confesionario y de vez en cuando miraba a la gente. ¿Tú quién piensas? Esta mirada de Padre Pío era humilde y él caminaba con humildad y cuando nosotros alzamos los ojos, decía también Madre Teresa de Calcuta, si alzas los ojos para mirar a la gente, no lo alzas para que lo juzgues sino para amarlos. Que sea una mirada de humildad, de sencilla, no para juzgar a la gente. Si no eres capacitado porque tu mirada es vanidosa o es una mirada lujuriosa, mejor evitar mirar más abajo hasta que te prepares a mirar como Jesús mira. ¿Por qué? Esta flor de cual habla Jesús en este escrito, esta flor que no tiene espina llega hasta el cielo, hasta el altar del cielo. Mira lo que dice Jesús en también en el libro de cielo del febrero 24, 1905, volumen 6. Si tú supieras cuánto me agrada la humildad, la humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus arramas son tan altas que llegan hasta el cielo, hasta el trono de mi, torno de mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad, las ramas que produce la planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Repetimos, la humildad sin confianza es virtud falsa. Y me explico. También Madre Teresa de Calcuta, recuerdo bien que para explicar una de las cosas a las hermanas le decía para perdonar necesitas amar como Dios ama, amarte a ti mismo. Te perdonas a ti mismo, lo primero dice he pecado, me perdono a ti mismo y soy también quiero amarme como tú me amas, me perdono. ¿Cómo hago? Tengo que dar un paso más. Para esto decía siempre y necesita para perdonarte necesita humildad. humildad y para perdonar a los demás lo mismo necesitas humildad. ¿Dónde está la clave cuando una persona dice no puedo perdonar padre a mi marido a mi mujer? ¿Por qué? No te perdonas a ti mismo con los pequeños pecados tuyos y no estás capacitado porque no hay humildad. La humildad sin confianza es virtud falsa. Quiere decir si yo tengo confianza pero mejor controlo. Controlo a mis hijos, controlo a todos los demás. Esto no es ni humildad y la confianza es que Dios te ama y Dios ha dado y tiene su plan de salvación por cada uno de nosotros. Por eso nosotros cuando entramos en el ambiente de Dios necesitamos con humildad diciendo no puedo sentir en ti, Jesús. No puedo sentir tu mirada, no puedo, sí, y sí, lo sé, no amistré bien. Zaqueo renunció a pensar porque escuchó con humildad diciendo que es difícil que los ricos entren en los cielos con humildad. Entonces, ¿qué hizo? Me di cuenta, Señor, me agarré demasiado dinero, me agarré al dinero, me puse que yo tengo que pena porque esta humildad en muchos de nosotros faltan porque por eso en el mundo está tan desequilibrado porque no compartimos cuanto nosotros los católicos pudiéramos compartir porque no tenemos confianza que Dios nos va a dar. Mirad los flores del campo, mirad los pájaros del cielo, el Padre celestial no va a tener cuidado de estos pájaros pues con más razón va a tener cuidado de ti hermano, hermana, nos dice Jesús va a tener cuidado, no te preocupes por lo que vas a comer mañana o porque lo vas a vestir dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Esto se preocupa a los paganos, vosotros preocupados de las cosas del cielo y preocupados también añadimos este Evangelio tan precioso que el Papa Francisco siempre nos lo recuerda Mateo 25 porque me diste de comer me diste de beber este dinero del cual hemos dicho si estás haciendo un camino de caridad estás haciendo un camino de conversión de ayuno de oración de caridad pues hágalo constante este dinero póngalo 40 días 40 dólares pues póngalo y poco a poco cada día un euro un dólar a una persona a una pobre porque vamos a ver este texto también la humildad más perfecta más sublime es la de perder toda razón y no descubrir acerca de lo por qué y del cómo sino deshacerse de la propia nada y mientras el alma hace esto sin advertirlo se encuentra perdida en Dios y eso produce en ella la unión y más íntima el amor más perfecto hacia su bien qué quiere decir esto si tú empiezas preguntarte pero este señor lo necesita o no lo necesita si si das vuelta la cabeza como alguna vez se lo hacía yo decía pero qué te importa a ti tú suéltalo suelta este dinero dáselo cómprale el bocadillo y dale no te si no quieres dar dinero pues cómprale fastídiate de entrar en un negocio y cómprale el bocadillo que quiere por eso nosotros cuando vemos las personas qué bonito es cuando le preguntamos a una persona un homeless un bendigo le dices y tú qué quieres comer imagínate que tú estás afuera si afuera el frío seguramente quiere una cosa calda y si está también con mucho calor seguramente quiere algo refrescante ponte en su lugar y vas a ver qué bien vas a reaccionar y este texto también nos ayuda en el volumen tercero del enero 12 venín decía Jesús a Luisa picarreta hija mía sólo los pequeños se dejan manejar como se quieren no aquellos que son pequeños de razón humana sino aquellos que son pequeños pero llenos de razón divina sólo yo puedo decir que soy humilde porque el hombre lo hace y se dice humildad más bien se debe decir conocimiento de sí mismo quien no se conoce a sí mismo camina en la falsedad conocerte a ti mismo por eso muchas veces cuando caminamos en este desierto del ayuno de la oración de la caridad cuando empezamos vernos Jesús nos dice ves hay que quitar aquellas sombras aquella sombra de soberbia aquella sombra aquella mirada de lujuria aquella palabra hiriente de ira aquellas palabras que son ambiguas como lujuriosas chistes verdes o cosas te está purificando hasta los más hondo Jesús porque te conoce y me conoce y nos ama ahora sabéis que las personas que no son humildes también los ricos sabéis que hacen muchas veces pues pagan taxas porque impuestos porque tienen dos tres casas tienen una casa en un país otra casa en otro país otro coche otra cosa se fastidian y son tristes porque se quejan siempre que vaya que caro es todo vaya que caro es todo y no son felices Jesús nos da una respuesta con este evangelio precioso y es lo que Mateo 11 nos queda en el corazón venid a mí todo lo que está es agobiados y los cansados y yo os aliviaré tomad sobre vosotros mi yugo y dejáos instruir por mí porque soy manso y humilde de corazón y encontraré reposo en vuestra vida ahora te pregunto ¿quieres encontrar reposo en tu vida? porque escuchar con humildad a Jesús presupone cambiar el corazón cambiar el corazón quiere decir si eres también humilde vas a poder también perdonar a los demás si no eres humilde no vas a poder perdonar a los demás puedes transformar un tiempo del ayuno en una dieta porque no perdonas a nadie y no te perdonas ni a ti mismo primer paso confiésate y pide a Jesús la gracia dame Jesús la gracia de perdonarme y perdonar a los demás dame Jesús la gracia del ayuno para que yo pueda contigo dominar este cuerpo para poder ofrecerte algo más fuerte dame Señor la gracia de la la alegría de poder compartir lo que tengo porque soy rico son tantas personas y recuerdo bien aquí una señora que vive en Canadá y prepara pupusa y con su a manos porque no tiene mucho dinero pero con sus manos preparando pupusa vendiéndole a la puerta de la iglesia y tamales y cosas de estas ricas que estas mujeres sabéis preparar con poco dinero pues multiplica y hizo un pozo de agua con su marido y esto quiero dar gracias al Señor porque esto es poner el don humano al servicio del don divino y construir un pozo y son mil personas que van a beber agua por años y años y años y Dios te va a decir Mateo 25 porque me diste de beber y me diste de comer esto es ser un Cristo vivo y vamos a acabar con estas frases de unos santos porque me encanta que nosotros veamos que los santos vivían la humildad desde sus entrañas y nosotros la podemos vivir la humildad es la verdad y la verdad es que no tenemos nada bueno que no hayamos recibido de Dios Santa Teresa quiere decir la verdad es que nosotros todos nos perciben de Dios no soy nada cuando te hablaba la gente dice como le pregunté yo a una chica de la misión y tú porque quieres tomar siempre días 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 está bien pero cuál es quieres dar mostrarte a tu mamá que tu papá que tú vales y eres muy inteligente o lo haces por la gloria de Dios y allí fue el punto clave era humildad si era para gloria de Dios o vanidad si era para mostrar a su mamá que ella vale allí cambió y espero que tú también cambies San Agustín decía para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos el primero es la humildad el segundo es la humildad el tercero es la humildad son pasos humildad en la mente queridos hermanos pensamientos llénate de pensamientos de Dios llénate con frases de Dios humildad en el corazón diciendo no sé amar señor enséñame a amar y en el alma señor dame esta actitud humilde para poder llegar a la profundidad de hijos de Dios cuando más grande seas más humilde debe ser decía el eclesiástico y así obtendrás el favor del señor porque el poder del señor es grande y él es glorificado por los humildes solamente un corazón humilde puede dejar entrar en el corazón cambiar de planes como lo hizo Zaqueo señor ayúdame a conocer ayúdame a conocerme como tú me conoces San Juan de la cruz decía el alma para vencer la potencia del demonio no lo podrá conseguir sin oración sin ni podrá entender sus engaños sin mortificación ayuno y sin humildad en esto con esta frase quiero aclarar que querida madre querido padre querido hermano en Cristo querido hijo querido sacerdote si tú quieres empezar un camino de conversión pide la gracia del ayuno para que puedas escuchar la palabra de Dios con amor pide la gracia de la oración para que puedas rezar con Jesús en Jesús por Jesús y pide la gracia de la caridad para que compartas lo que Dios quiere no lo que tú quieras para que puedas sentir dentro del corazón que Jesús mira en ti y te enseña a mirar escucha en ti y te enseña a escuchar que piensa en ti y te enseña a pensar que habla en ti y te enseña a hablar que abraza en ti y te enseña a abrazar que late en tu corazón y te enseña la paz del reino de Dios y sintoniza tu corazón con los latidos del corazón de Dios Padre diciendo te amo y recibes el te amo de Dios deja que el Espíritu Santo sople sobre ti y pide la gracia del ayuno de la oración de la caridad para que el Señor construya su imagen dentro de ti la reconstruya que reconstruya que saque aquella corona de espina que lo pusiste con los pensamientos negativos con los pensamientos de tristeza de depresión y que ponga la corona de la alegría de la humildad de la belleza que ponga Señor que saque el corazón de carne y ponga el corazón de piedra y ponga el corazón de carne que salga de ti toda dureza del corazón y ponga Cristo corazón de Dios de amor que el Señor reconstruye todos los gestos duros que lo hiciste con tus manos con tus pies con tu mirada que lo reconstruye y repare todo lo que dañaste con tus ojos con tu boca con tus palabras con tus pensamientos cuantas veces hemos puesto también tantas cosas en el corazón de Jesús esta lancha esta flecha que le traspasó el corazón Señor reconstruye todo dentro de ti contigo para que seamos santos como Dios es santo y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y en la divina voluntad y la Virgen María nos cubra con su manto amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!